¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal Padre Vic López Carvajal que quiere ser un espacio en el cual podamos conocer, compartir y amar más la Palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des un clic en el canal de suscribirse y también un clic en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y así podamos hacer de este espacio un lugar, un momento en el cual la Palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras familias. Una vez más, bienvenido. Hoy celebramos el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Sí podemos. Y Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jeves de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor El texto de este domingo es un ejemplo más del contraste entre la actitud de Jesús y la de los discípulos. Frente a la búsqueda de gloria humana por parte de los discípulos, Jesús aparece una vez más como el siervo que da su vida en rescate por todos. Y su gloria consiste precisamente en justificar a una multitud inmensa cargando con los crímenes de ellos. Para moderar las ansias de grandeza de los discípulos, Jesús ante todo exhibe su conducta y su estilo. Más que muchas explicaciones, les pone ante los ojos el camino que Él mismo sigue. Del mismo modo, el que quiera ser realmente grande y primero, no tiene otro camino que hacerse siervo y esclavo de todos. La actitud de Jesús es normativa para la comunidad cristiana. Ejercer la autoridad no es tiranizar, sino servir y dar la vida. La narración de San Marcos describe la escena de Jesús con los discípulos Santiago y Juan, los cuales querían sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de Dios, reclamando puestos de honor según su visión jerárquica del reino. El plantamiento con el que se mueve estaba todavía contaminado por sueños de realización externa. Jesús entonces produce una primera convulsión en esas convicciones de los discípulos, haciendo referencia a su camino en esta tierra. El cáliz que yo voy a beber, ¿lo beberán ustedes? Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que está para quienes ya lo han reservado. Con la imagen del cáliz, les da la posibilidad de asociarse completamente a su destino de sufrimiento, pero sin garantizarle los puestos de honor que ambicionaban. Su respuesta es una invitación a seguirlo por la vía del amor y del servicio, rechazando la tentación mundana de querer sobresalir y mandar sobre los demás. A veces el corazón parece cansado y quisiera liberarse y alcanzar enseguida el objeto de su deseo, con la impaciencia que les empuja a Santiago y a Juan en el Evangelio de hoy. Concedenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Con estas palabras, los hijos de Zebedeo querían pedir al Señor que les hiciera dar una especie de salto que les colocara automáticamente en lo más alto, en el primer lugar, ahorrándoles el peso del camino, como si este camino, con todas sus imprevistas circunstancias, constituyera un obstáculo para alcanzar la meta, algo que en el fondo el Señor pudiera ahorrarles. Podríamos estar tentados de compartir la ira de los otros discípulos y mirar a Santiago y a Juan apenas con un poco de conmiseración, considerando su petición un impulso juvenil, un residuo del hombre viejo, diría San Pablo, del cual aún debían despojarse. Pero sería una mirada apresurada y con seguridad no coincidiría con la mirada del Señor. Él no los replocha por la petición que han hecho, sino que los ayuda a llamarla con su verdadero nombre y de este modo endereza correctamente su deseo en la única dirección posible. Con extrema delicadeza, la delicadeza propia de quien conoce y ama hasta la última fibra de nuestro ser. Cristo llama por su nombre este deseo que mueve a los hijos de Zebedeo, como a los otros apóstoles, y a cada uno de nosotros cuando dice, El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga el último y el servidor de todos. En verdad, Santiago y Juan no querían más que ser grandes, y habían reconocido que si pretendían tener algún tipo de grandeza, no podrían encontrarla más que al lado de esa persona excepcional con la que compartían toda la vida y cada jornada. Si fuese posible alguna grandeza para el hombre, no podría ser más que al lado de Cristo. Es auténtico este deseo de grandeza. Pertenece al hombre en cuanto tal. Es propio de cada uno, y no es censurándolo o reduciéndolo con la excusa de una humildad malentendida que podrá ser resuelto. El hombre está hecho para ser grande. Él es por su naturaleza capaz de Dios, y no quiere contentarse con nada que sea inferior a Dios mismo. ¿Cómo puede entonces encarar tal deseo, sin esconderlo y sin achicarlo? Sobre todo confiándolo a Dios, porque Él es quien ha hecho nuestro corazón, y será Él quien nos responderá, quizás del modo más inesperado, pero ciertamente verdadero, encaminándonos en estas circunstancias de las que hubiésemos querido huir, que considerábamos un obstáculo para nuestra vida. De estas mismas y concretas circunstancias, Él no sólo no ha querido privarnos, sino que en ellas se ha hecho presente, haciéndose hombre y haciéndose continuamente presente, enfrentándolas por nosotros y con nosotros desde dentro. No tenemos, en efecto, un sumo sacerdote que no sepa compartir nuestras enfermedades desde que Él mismo lo ha probado todo, a semejanza nuestra, menos en el pecado. No se puede llegar a ser servidores por un desprecio moralístico de la grandeza, sino sólo por amor al único, verdaderamente grande, Jesús de Nazaret, Señor y Cristo, que nos llama a compartir con Él toda la existencia, para compartir con Él su reino. El que, bebiendo hasta el fin, el amargo cáliz de la pasión, nos concede apoyar nuestros labios en Él y así tener parte con Él. Frente a los que luchan por alcanzar el poder y el éxito, para hacerse ver, frente a los que quieren ser reconocidos por sus propios méritos y trabajos, los discípulos están llamados a hacer lo contrario. Por eso les advierte, saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los suplimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Con estas palabras señala que en la comunidad cristiana el modelo de autoridad es el servicio. El que sirve a los demás y vive sin honores, ejerce la verdadera autoridad en la iglesia. Jesús nos invita a cambiar de mentalidad y a pasar del afán del poder al gozo de desaparecer y servir. A erradicar el instinto del dominio sobre los demás y vivir la virtud de la humildad. Y después de haber presentado un ejemplo de lo que hay que evitar, se ofrece a sí mismo como ideal de referencia. En la actitud del maestro, la comunidad encuentra la motivación para una nueva concepción de la vida. Porque el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. En la tradición bíblica, el hijo del hombre es el que recibe de Dios poder, honor y reino. Jesús da un nuevo sentido a esta imagen y señala que él tiene el poder en cuanto siervo, el honor en cuanto que se abaja, la autoridad real en cuanto que está disponible al don de toda la vida. En efecto, con su pasión y muerte, él conquista el último puesto, alcanza su mayor grandeza con el servicio y la entrega como don a su iglesia. Hay una incompatibilidad entre el modo de concebir el poder según los criterios mundanos y el servicio humilde que debería caracterizar a la autoridad según la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Incompatibilidad entre las ambiciones, el carrerismo y el seguimiento de Cristo. Incompatibilidad entre los honores, el éxito, la fama, los triunfos terrenos y la lógica de Cristo crucificado. En cambio, sí que hay compatibilidad entre Jesús, acostumbrado a sufrir, y nuestro sufrimiento. Nos lo recuerda en la carta a los hebreos que presenta a Cristo como el sumo sacerdote que comparte totalmente nuestra condición humana menos en el pecado. Jesús realiza esencialmente un sacerdocio de misericordia y de compasión. Ha experimentado directamente nuestras dificultades. Conoce desde dentro nuestra condición humana. El no tener pecado no le impide entender a los pecadores. Su gloria no está en la ambición o la sed de dominio, sino en el amor a los hombres, en asumir y compartir su debilidad y ofrecerles la gracia que restaura, en acompañar con ternura infinita, acompañar su atormentado camino. Cada uno de nosotros, en cuanto bautizado, participa del sacerdocio de Cristo, los fieles laicos del sacerdocio común, los sacerdotes del sacerdocio ministerial. Así todos podemos recibir la caridad que brota de su corazón abierto, tanto por nosotros como por los demás, llegando a ser canales de su amor, de su compasión, especialmente con los que sufren, los que están angustiados, los que han perdido la esperanza o están solos. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo nos ayudes compartiéndolos y si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.